¡Hola! ¡Hola! ¡Ya la disculpáis! ¡¡Qué asco, joder! ¡Qué asco! ¡Lider del gimnasio! Por cierto, en esta serie que tienes que apuntar para ver Penny Dreadful ¿La de Bagri, monstruos, cosas chungas? Pues no, la escena de sexo mola mucho ¿Pero por qué siempre estás pensando en eso, maldita sea? ¡Maldita sea! El ser humano es el único animal que piensa el sexo dos veces No, que disfruta con mi sexo Bueno, también los cerdos porque tienen un orgasmo Tenía 14 pokebol antes O sea, no podemos comprarlas Voy a pillar 10 por compensar las que teníamos en la anterior generación Agarramos las pokebol y tenemos... ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Putas! ¡Oye! ¡Menos! ¡Que no cobro! ¡Qué guay! ¡Que una ascensión así! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Otra! ¿Nos enfrentamos con el líder directamente o...? ¡No! ¡Otra! ¡Wiii! ¡Invencil! ¿Nos enfrentamos con el líder directamente o nos arriesgamos a que estos dos nos den por culo hasta que el líder nos machaque definitivamente ¡Líder! ¿Te puedes caer? No ¡Joder! ¡No tiene gracia! ¡Combate contra el líder! Soy Picasso, líder del gimnasio Dicen que una descarga eléctrica puede dejar vueltas de combate No permitiré que se burlen de ellos Yo te enseñaré el último... ¡Bla! 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 De... God Webster ¡Jajajaja! 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 ¡Qué mono! Pues... ¡Pico taladro! ¡Síii! ¡Pico taladro! ¡Muerto! ¡Jajaja! ¡Vale! El tipo de este... De este es... Tipo volador Sí, efectivamente Es tipo... Sigue siendo tipo volador Es que de normal decir su tipo es volador Y... Parece ser que los dos Pokémon que tiene también son voladores De acuerdo ¿Y de lo cañón? Psico taladro Psiqui... Psiquico taladro ¡Cometa draco! ¡No! ¡Vale! Ataque especial bajo mucho Perfecto ¡Restaurar! No, creo que... No Psiquico Distorsión ¡Joder! ¿Qué ataques tiene el hijo de puta? ¿No? A ver... Pico taladro Dos ¡Casi! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Fuego faltuvo porque... ¡Ah, vale, no! ¡Ah! ¡Se necesitaba recuperar de...! ¡Mierda! Podría haberme... Vamos a hacerle fuego para tu... ¡Ah! Tranquila, tranquila, tranquila ¡Vale! ¡Toma! ¡Nivel 18! ¡Uf! ¡Maldición, los queridos! ¡Vale! 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 ¿Qué está haciendo el chocho palmitas? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Eh! Máquina técnica, máquina técnica... A ver, que nos da respiro Venga, venga Que pesado es Que pesado Que si Joder, que pelda Espera, tienes Texto rápido, por favor, tipo combate fijo Que es eso de tipo combate fijo Una de las reglas Que tengo que ponerlo en mantener Que no puedo cambiar cuando el otro cambie Y ahora me dan un huevo Huevo ¿Dónde? En la tienda ¿No vas tú a tienda a comprar huevos? No Ah, vale ¿El huevo del ayudante del profesor? Ya, según que Pokémon salga Está randomizado, ¿no? Espero que sí Gengar, Gengar, Gengar Sabes que en esta generación sí me quedaría un Gengar Al fin Pero como tipo veneno, no como tipo contrasma, seguramente Gengar Uy, ahora que quiere la repintada esta Esta es en putas ¿Es Kioshi? Entonces no me defraudéis Vale, vale Joder, que pesado Ya podemos ir a capturar ¿Es Kioshi? Más o menos, sí Es un rollo Kioshi Uy Pruta 32 Hola Espera Espera, ¿por qué corres? Tienes Pokémon muy buenos La habla Es que pesado, madre mía Sí Que sí Que pesado Eres, nene Ah, chis Vale Pues creo que hasta la picotaza en el oso Genial Nos ha dado la antes Aquí no has capturado, ¿no? Sí, es la misma zona Ah, vale Ok ¿No te había visto antes? Porque es muy fuerte ¿Te crees? Muy fuerte Pues sí Mira mis bíceps Vale, son como un palillo Y Se me ha olvidado que teníamos que curarlo Es especial De la Encanto Ay, es un encanto Nomás Tenemos tres psíquicos Ah, resquicio Que hija de puta ¿Qué es eso? Ja puta Uuuu Uuuu Nene, estamos al límite todo el rato, ¿eh? Vale Esto es lo que vamos a hacer Ura Ah Vamos a curar a tope Vamos a ir a por la poción Digo, la caña Que nos da el pescador al final de este camino Y volvemos a la ciudad Para capturar En la ciudad ¿Entiendes? No Vale No hace falta que lo entiendas A ver No Esa mirada Me intriga Si me meto en un campo de trigo Estoy intrigado Eeeh Jejeje Se hace grácula montada en un raptor Sembrar el pánico Que no pueda andar cúnico Ja, 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 ja ¿Qué cosa es esa? Si pesa más que un pollo Me la pollo ¿Qué vas a hacer? Pesca 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 No solo No hay piso abajo Si hay piso abajo Droga No, ¿Qué hay? Droga ¿Qué hay? ¿Qué hay? Creo que los intercambios Y todo eso Podemos ir ¿Para qué? Si no hace nada Ah, por cierto, punto de curación ha añadido Vale, un punto Tenemos un punto de curación Venga, 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 dime que sí Dime que, por favor, dime que vamos a ir a la ciudad Y que vamos a usar la caña y que todavía tenemos mucho Por favor, te lo digo ¿Qué te he dicho? Cosas nazis Dime que me quieres Dime que me amas Dime que me extrañas Algo así, yo qué sé ¿Veis? Un Magneton hubiera estado muy bien Esa canción es de hace unos Dos años Ah, si no sabía ni que era una canción Pues resulta que no era Dime que me quieres Dime que me amas Es verdad ¿Ves? Hace dos años Asignar Y usar Mierda Así Usar Venga, venga, venga Pesca 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 oye no pican�. Pesca 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 vamos 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 a ver Oh lackazam, eh p2 lackazam si señor que puede poner el nombre no, 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 es que nos lo va a matar es que es un golpe crítico eso quita el doble no, no, no defensa especial bajo no, 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 nos tenemos o lo capturamos o nos vamos no, 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 nos vamos ¿por qué tienes tanto miedo de la cazada? porque nos iba a matar ya tenía un nombre pensado nos iba a matar nos iba a matar vale, ahora resulta que tú no quieres colaborar yo sí colaboro, pero solo cuando ganas ¿qué tal a la mierda? será zurra no, soy humana epic face bomb y ahora solamente vamos al único sitio que nos queda por capturar con caña hola Lulatole ¿por fa? no mejor ¿por fa? no, mejor no me gusta ay, bueno chicos ahí va la hostia ah, claro, es que estos me los he, me he saltado todos los que he podido para poder llegar hasta allá ahí vamos ¿tú qué quieres? un ratata ratata ves, yo voy su ratata pico taladro ratata a la ratata además tenía de nombre llamar no, no, no quiero esto es como facebook me piden el número de teléfono sin invitarme a hacer al primero, hostia ¿esto te parece correcto? a ver, no, parece correcto ¿ya? ¿yo? oh no, de repente apareció mi número ¿sé? el de chat yo como, hola ¿qué tal? hoy no pican ¿quiénes sois? hola, una playa ¿me puedo tomar a tomar eso? me hace un poco falta a mí que soy más blanco que la leche yo soy más blanca venga, por favor hoy no pican que sí que pican hombre, que tú tú esfuérdate y a una mala nos podemos ir hasta la primera ciudad a pescar cuando pescas, dime ese intento tú, es que yo no puedo pescar no soy paciente ha picado ha picado ha picado porque es algo medianamente decente chincho un puto chincho es buenísimo un puto chincho ¿qué pasa? no, es que tendremos que gastar otro punto de curación ya, ya ya sé que el cogedor estaba ahí ¿no? la leche, tío esto es muy de triste es es un es un comienzo terrible no, estamos volviendo para atrás estamos volviendo al principio de todo para poder tener algo de oportunidad para capturar es muy triste un ciclo sin fin un ciclo sin fin que lo lleve todo venga, venga nena sabes que puede estarnos algo bonito tetas ha picado ha picado un pokémon lo tenemos que capturar sea cual sea no 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 ¿por qué no? ese sería un buen amigo de las tías sería un cojotazo parece que no quieres capturar nada parece que no quieres capturar yo quiero capturar pero es que joder no, no sale más que mierda porque tú eres mierda cállate super repelente bien lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ir hasta la cueva de abajo del todo intentamos capturar y si no sale nada ya pues damos por hecho que estamos muertos porque confío en Donatello pero coño en algún momento vamos a morir eso está clarísimo pero coge la bola ah, es verdad ahora vamos a hacer campana alivio bueno si tenemos algún Pokémon que tenga que producir pero en el último momento pensaba que iba a ser una carta y no hubiera sido raro teniendo en cuenta la suerte que tenemos que pesada eres habla con propiedad pero que propiedad anchura altura la tuya y para longitud también sabes que no cariño sabes que sí por cierto hablando de longitudes el año pasado hice una lista con todos los tíos sí a mí me pusisteis muy poco de la cuadrilla de la uni y íbamos las tías diciendo cuánto creíamos que les medía y luego hacer la media pues cogió una y dijo que uno de la cuadrilla no Gonzo le medía 30 entonces la media le subió la hostia y el tío se lo creía se creía que lo había dicho en serio sí vale porque yo le enseñé el número de la media no no el 30 vale y entonces él está con confianza en que todas creíais que tenía un macropet oh pollón pero no es así porque sinceramente yo le puse de los últimos y acerté en algunos porque sí y luego me lo dijeron Gonzo entre ellos ah perdona nena ah perdona nena eso lo ha eso 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 solo he dicho que me dijiste cuanto te me di a la no no técnicamente nunca te lo dije si me lo dijiste técnicamente no si me lo dijiste vale y porque hagamos estas cosas no vamos a hablar de estas cosas pene cueva unión reza 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 tipo agua tipo agua no pasa nada aunque lo que sí vamos a hacer va a ser pescar porque van a salir de mayor nivel vamos por favor vamos venga pican por favor vamos por favor vamos sí 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 es mi dios es el espagueti volador tangela que tipo es planta ya tengo nombre sí vamos no lo mates sí sí que remedio porque no no tiene presa como la la que van vamos la quemadura vamos a ver qué vol no quiere capturarse amortiguador ah mira eso me parece correcto que vol fijar blanco fijar blanco tú hace eso captura nombre 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 ravioli no pues julieta no romeo porque a ver tangela es pasta o sea parece una pasta y la pasta es de italia bueno de china pero de italia entonces verona pensaba en verona que es la ciudad donde pasaba lo de romeo y julieta y como chico pues romeo vale pues romeo es chino ¿no? no porque he dicho que era chino pues es limpio soy idiota bastante limpio perfecto fijar blanco amortiguador presa somnífero bueno ignorante ignora mejoras en las características del objetivo está bien está bien me gusta me gusta me gusta como quiera pero está quemado ya lo sé está quemado contigo quemado contigo quemado contigo quemado contigo una noche loca bailar con trío ya no te quedan puntos ya lo sé pero hay que curarlos ambos así que damas y caballeros espero que os haya gustado esta parte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós para antes de que me ponga los dedos en la boca muy bien